Gracias Alex, que privilegio, abramos nuestras Biblias en la Carta a los Romanos capítulo 8 Un saludo para los que están en casa, gracias Omar por estar ahí pendiente También de las cámaras, al equipo de repetidoras, al equipo de retorno A los compañeros de trabajo, muchas gracias por un domingo maravilloso en la casa de Dios Hoy la casa del Señor se ha trasladado a las redes y a esta plataforma maravillosa de radio y televisión Agradecemos a todos aquellos que nos mandan su fotografía, aun con sus mascotas Que están sintonizando las predicas del día de hoy que están en vivo Desde los estudios acá de Taber TV en San Salvador, El Salvador Oramos por nuestros amigos en España, en otros lugares de Europa, Italia, en Canadá, Estados Unidos, Suramérica y el mundo Que están también un poco atribulados y hoy vamos a estar investigando ¿Qué pretende Dios con las tribulaciones? Se oye un poquito fuerte el tema ¿Qué pretende Dios con las tribulaciones? Y estamos en la Carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1 E íbamos a partir para la investigación de esta tarde ¿Qué pretende Dios con las tribulaciones? Si ya lo tienen todo me dicen un fuerte amén Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En la iglesia dice amén Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Sino conforme al Espíritu Oremos al Señor Padre te damos gracias por esta tarde Que privilegio adorar en familia Que privilegio Señor estar en la comodidad de nuestra casa Y poder hablar y exaltar tu nombre Hemos cantado alabanzas, hemos orado, hemos escuchado consejos Pero hoy queremos que tu palabra nos hable, nos ministre y nos transforme Que tu Espíritu Santo me ayude Señor a hacer entender a tu pueblo ¿Qué pretendes con las tribulaciones que muchos atravesamos? Te lo suplico en acción de gracias En Cristo Jesús mi Salvador Y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Una vez más gracias por esa fiel sintonía Y no olviden que a las 7 de la noche de hoy Después del culto de las 4 y de la administración de fe A las 7 de la noche de hoy Vamos a repetir esa noche de concierto Que nos trajo tanta bendición con el ministerio MAC de el fin de semana O sea el día de ayer Y el próximo sábado tenemos otro concierto maravilloso Con un ministerio maravilloso de HEV Acá desde las instalaciones del Taber Central Bueno vamos a la palabra ¿Qué pretende Dios con las tribulaciones? Yo quiero contarle que a mí siempre me dijeron A vos te va mal porque te has portado mal ¿Alguien le han dicho eso? Dígame un fuerte amén A vos te va mal porque te has portado mal Un segundito La palabra dice todo lo contrario Aquí la carta a los romanos Escrita por el apóstol Pablo dice Ninguna condenación hay Ahora bien no puedo cambiar yo Las consecuencias por una condenación O una condena Sabemos que a cada acción una reacción Veremos malentendido muchas veces Que Dios se glorifica en nuestras tribulaciones Uno, dos Dios tiene un propósito con las tribulaciones A ver cuando nosotros pensamos en este problema A nivel mundial Jamás imaginamos Y muchos no tenemos el corazón Para entender que Dios tiene un propósito ¿Cuál es el propósito? Que volvamos a Él Yo dije Señor no quiero ser mentiroso No quiero exagerar con tu palabra Y comencé a buscar la opinión De curas católicos Comencé a ver la versión de algunos rabinos Comencé a ver la versión De algunos otros religiosos Que vamos a mencionar Y les voy a decir una cosa Todos coincidían en algo ¿En qué coincidían? En que el Señor Estaba haciendo un llamado de atención A que valoremos Lo que realmente es importante En este caso sabe que es Nuestra vida Y en este caso diré Nuestra nueva vida en Cristo Aquella teología que se nos decía Jóvenes Que hoy vamos a venir a los pies de Cristo Y por haber llegado a los pies de Cristo No vamos a tener problemas Hoy se encuentran problemas Porque estamos viendo Que ricos, pobres, sabios y necios No importa la nación Todos estamos en el mismo barco Entonces la pregunta es ¿Qué pretende Dios? ¿Qué pretende Dios? Número uno Que nosotros volvamos a Él Lo voy a decir conmigo Que nosotros volvamos a Él Muchas veces nosotros como humanos Queremos cosas y las hacemos mal Por ejemplo Si queremos atención En lugar de llamar Hacemos un capricho Si queremos llamar la atención En lugar de ser inteligentes Nos comportamos como bobos La juventud lo manifiesta De diferentes formas Unos se pintan el pelo de rosado Otros se lo pintan de amarillo Otros se lo pintan de blanco Uno se abre un hoyo en la lengua Otros se lo ponen en el arete Por acá Otros se parten la lengua en dos Otros se ponen algunas cosas Abajo de la piel Otros se ponen ¿Qué están tratando de hacer? Llamar la atención Pero lo están haciendo De la manera equivocada Lo están haciendo De la manera errónea Según la palabra de Dios Ahora Ahora el llamado de atención Del Señor Es que recordemos Que somos Uy que lindo lo que voy a decir Somos Sus hijos consentidos No trate de llamar La atención de Dios Yéndote de Él Al contrario Si quieres llamar La atención de Dios La primera manera Como podemos hacerlo Es con un corazón humilde Con un corazón Contrito Y humillado Yo me pregunto ¿Por qué Dios Habrá escogido a María? ¿Qué tenía María Que no tenían Todas las mujeres De su época? ¿Qué cualidades O características Presentaba ella De tal manera Que el Espíritu Santo Se reveló a ella Por orden de Dios? Pues dice la palabra Que era mansa Y muy sumisa Y muy correcta Entonces para llamar La atención de Dios No necesito venir yo A hacer un escándalo A tirarme al suelo A tratar de hablar En otros idiomas Que Dios no entiende Porque Dios creó Y nos permitió Hablar y comunicarnos Para poder llamar La atención de Dios Necesito tener Un corazón Contrito Y humillado Pero esa no es La pregunta de hoy La pregunta de hoy es ¿Qué pretende Dios Con las tribulaciones? Podemos decir entonces Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Vaya conmigo a la Biblia Y busque por favor Romanos 8.28 ¿Qué pretende Dios Con las tribulaciones? Recordar que todas las cosas Trabajan para nuestro bien Bien decía el pastor Jorge Ojalá que cuando Terminemos esta tribulación Y estemos inaugurando Este templo Muchos de los que Dejaron de asistir Pueden venir a la casa Del Señor Ojalá que ahora Que termine este tiempo De cuarentena Y de reflexión Y que vamos a tener Por primera vez Escuche bien La celebración De semana Santa En cuarentena Mire que curioso Por primera vez Por lo menos En mi generación Que tengo cincuenta años Nunca había sucedido esto Ni siquiera en la guerra Entonces la pregunta es ¿Querrá Dios Ofrendas Que no le agradan? No ¿Querrá Dios Sacrificios de nosotros? No ¿Qué quiere? Conciencia Pero leamos Romanos 8.28 Y dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien A esto A los que conforme A su propósito Son que dice la palabra Llamados Ok Aquí hay una separación Las tribulaciones En la vida del cristiano No tienen la misma razón Que en la vida del no creyente Fíjese bien Las tribulaciones En la vida del cristiano No tienen el mismo propósito Que en la vida del no creyente Porque probablemente Cuando se pegue el gran choque Cuando se pegue el gran embargo Cuando le pegue Alguien que no conoce de Cristo ¿Qué fue lo que sucedió? Vino a Cristo Vino a Cristo Ok Es su regalo más grande Yo me gozo En escuchar los testimonios De que Ey cuando yo era esta forma Yo en otro día fui esto Yo lo otro Y vine a Cristo Y mi vida Ok Pero cuando ya estamos en Cristo Las tribulaciones cobran Otro sentido ¿Y cuál es? Las tribulaciones Son para nuestro beneficio Yo sé que no me lo va a creer Pero la Biblia Lo va a decir en esta tarde Las tribulaciones Son para nuestro beneficio Hablemos de la mujer A la mujer siempre se le ha llamado El sexo débil Para mujeres que son más machas Que nosotros los hombres ¿Y cómo lo descubrieron? Por las tribulaciones Que tuvieron Acabo de poner yo uno No te quejes de la cuarentena Más tiempo perdiste con tu ex Ni valió la pena Amén Pero a ver piensen ¿Cuánto tiempo La mujer estuvo Dependiendo de un hombre Dependiendo de su salario Dependiendo de sus malos tratos Dependiendo de las palabras Altisonantes Dependiendo muchas veces De los golpes Y tenía miedo Y decía Si ese él me va Es que si me deja Y de repente se dio cuenta Que el día que esa basura Salió de su casa Esa mujer fue capaz Mire que curioso Toda tribulación Trae su beneficio A ver colegas Que estamos aquí reunidos Que estamos en algún proceso De vida Nosotros creímos Que no podíamos Dejar de mentir Que no podíamos Dejar de robar Que no podíamos Dejar de tomar Pero Dios te sacudió De una manera Que dice Yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Gloria a Dios Entonces la tribulación Es para mi beneficio Si estoy en Cristo Si estoy lejos de Cristo Uy Ahí si la cosa cambia O puede ser Para que vengas O puede ser Para que entiendas Que él no te ha escogido Aún Estas son palabras fuertes Yo siempre lo he apoyado Porque lo encuentro En la Biblia Y no puedo dejarlo A un lado Como que no lo vi Ahí está Es el quien llama Es el quien escoge Es el quien desarrolla Bueno entonces Lo que me está sucediendo En mi vida hoy Me va a ayudar Para bien Para descubrir De que yo soy capaz Hermanos Nunca me imaginé Yo ver en la cadena Nacional del Salvador Sentado Escuche bien Después de ver Tender un gobierno De izquierda Ver sentado En esa reunión Presidencial Al encargado De la OMS Organización Mundial De la Salud Al encargado Y embajador De Estados Unidos Que es el representante Directo Del presidente De los Estados Unidos En El Salvador Y a un hombre De negocios Muy conocido Y muy legendario Ya por tanta experiencia Que tiene En la misma mesa Con un presidente Y todavía el presidente Cuando le habla ayer Aquí en cadena nacional Le dice Yo sé que este caballero Empresario No votó por nosotros Y la gente en la mesa Se puso a reír Pero sabe Que ha traído Esta necesidad Unión Unión Y la unión Hace Tumulto Hermano Ya van Hay la fuerza Tumulto Y ahorita La unión Hace la fuerza Yo vi Una Pietaje Un video Una foto De algo Que en 25 años Nunca había visto Jamás Nunca A mis hijos Hacer limpias Nunca Esos Aragares Hay que darles La papilla Cocinada Y en la boca Y si es posible Hay que llevarlos Al baño Y bañarlos También Dije señor Y aquí Que paso Dios Manda Yo Claro Ya se dieron cuenta Los inútiles Que pueden limpiar Ya se dieron Los muchachos Que pueden lavar Ya el otro Quiere colaborar En la cocina Ya el marido Está en la casa En juicio Amén Quieres saber Si es casado Hacer una videollamada El día de hoy Te lo van a traver Aquí quiero llegar A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su gracia Han sido llamados Porque si no te he amado Quizá no es para bien La tribulación Que estás viviendo hoy Tú que no eres cristiano Tú que eres ateo Que eres agnóstico Que eres tal vez Un alto crítico De Dios De la Biblia De Jesús De la Virgen Tú que criticas todo Quizás esta tribulación Es para recordarte Que no eres nada Así como lo estás oyendo Y no lo digo yo No te quiero ofender La Biblia dice Separado de mí Nada podéis hacer La Biblia dice Dice el necio En su corazón No hay Dios ¿Sabes cómo te llama la Biblia? Nada Entonces quizás La tribulación Que estás atravesando hoy Es tu wake up call Es la llamada A despertarte Es para que entiendas Que Dios puede hacer Algo maravilloso En tu vida Y si ya eres cristiano Y estabas meditando Señor Porque a mí Porque lo que viene Más tarde Es mejor De lo que tienes Y de lo que tenías Dice la palabra De seguir en romano Si me acompaña 828 Póngalo en la pantalla Véalo ahí O véalo en la Biblia Allí en su casa Dice Y sabemos ¿Quiénes sabemos? Los hijos de Dios Los hijos de Dios Jamás dude Dios tiene el control De todas las cosas La palabra dice Que Él no abandona A sus hijos La palabra a través De los salmos Nos da palabras De aliento Dice Hijo No tengas temor En el antiguo testamento Le dice al muchacho Que era tan joven Como estuve con Moisés Estaré contigo Pero le dice Para que yo esté contigo Lo voy a poner de esa forma Solo asegúrate Esforzarte Y ser Muy Valiente Esforzarte Y ser Muy Valiente Estaba hablando Con un buen amigo Está un poco desesperado Me dice Chufi Me dice Ya Ya limpié la casa Ya lavé los carros Ya jugué con los niños Ya jugué con el perro Ya ordené todo Vi algunas series Y solo va La mitad del día Del día uno De los 40 días De cuarentena Ok Está desesperado ¿Y qué le digo yo? Fíjese bien La disciplina Los horarios Todo lo que está hablando El pastor Jorge Las recomendaciones Nosotros sabemos Que estas cosas Nos ayudan a bien Porque si Dios Las mandó Tiene un propósito A ver Dígalo conmigo Si Dios Las mandó Tiene un propósito Usted dice Uy pastor Ya lo estoy pasando mal Créame hermano Que hay gente Que la está pasando peor Yo si lo vi De todas formas Como pastor Como familia Como colaborador Como compañero de trabajo Voy a usar la palabra Un poco abusiva Como empresario Uy yo dije No hay gente Que la está pasando peor ¿Y qué sucedió? Dios activó La bondad De nuestro corazón Por allá venía Hugo de hacer Un mandado Que se le había Encomendado De San Juan O Pico Hoy el mediodía Y andaban Los señores oficiales En la calle Con sus fusiles Haciendo lo que les toca ¿Y qué sucedió? Andábamos los Bolsones de agua En la parte Atrás del camión Y tan pronto El retén Lo detiene Pues a responder Las preguntas ¿De dónde viene? De monitorear No sé qué ¿Qué anda haciendo? Venimos a dejar Ciertas cosas Del albergue No sé qué Le contestó Pero inmediatamente Dice Hugo Perdón ¿Quieren agua? Bueno le dice Si usted quiere Mire lo que hace Dios A través de la prueba Activa la bondad En nosotros Activa la solidaridad En nosotros Activa la conciencia En nosotros Y esas cosas Habían estado cerradas Esas cosas Habían dejado atrás Porque éramos Personas egoístas Entonces podemos decir Que lo que Dios Pretende con la tribulación Es que estas cosas Ayuden a mi bien Vamos a otro texto Romanos 8.29 Un versículo más Romanos 8.29 Que dice la palabra Del Señor Si me lo pone ahí Por favor Si no yo lo leo Acá de la palabra Y dice Si me acompaña Romanos 8.29 Por los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos Conforme a la imagen De su hijo ¿Sabe cómo era su hijo? Todo el mundo Me lo pone aquí Bien complicado No hombre Su hijo era obediente Su hijo era sumiso Su hijo era humilde Su hijo era un ejemplo En la sociedad Entonces estas pruebas Que nos ayudan para bien Dice en el versículo Porque los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos Conforme a la imagen De su hijo Oja Ojo Para que el sea El primogénito Entre muchos Que dice Hermanos Entonces el propósito De la prueba Es que nosotros Desarrollemos Las características O cualidades de Cristo Yo quiero que se haga Un examen ¿Cuántos somos cristianos Acá? Había en casa ¿Cuántos son cristianos En casa? Levante la mano Si eso es cierto Le pregunto ¿Qué tanto se parece A Cristo? Mi mamá Toda la vida Me decía A mí desde muy pequeño Este Igualito al tata El mismo carácter Igualito Como que fuera Hijo del tata O dice la gente Aquí en El Salvador ¿Y de quién es hijo? O dice la gente Hijo de tigre O el hacha No ¿Qué dice? Hijo de tigre Tigrito Ok ¿Y tú de quién eres hijo? Entonces Las pruebas En la vida Me activan Lo que Dios Espera de mí Por eso Trabaja para bien El que era orgulloso Hoy anda blandito El que era peleonero Hoy anda borracho Y el que andaba Jotándose de su riqueza Hoy anda humilde El Señor Trabaja de una manera Tan distinta Y esto era lindo Que cuando aprendemos La lección Él nos suelta Cuando aprendemos La lección Él nos suelta Le doy un ejemplo Esto es deporte fuerte De contacto físico Y de estarse golpeando Y todo Hay una que se llama Tap out Y tap out Es como decir Péguele a la lona Péguele a la lona Si siente Que le están golpeando Esta gente Que se da de patas Y de puñetazos Cuando ya lo tienen Tirado en el piso Todo lo que tienen que hacer En el boxe Es tirar la toalla ¿Verdad? Pero en este deporte El UFC Que es de contacto fuerte O arte marcial En mixtas ¿Qué sucede? Tan pronto lo tienen Enllamado Que ya no puede ¿Qué es usted? Toca dos veces Ya va Ya estuvo Ya estuvo Ya te dejo Ok El Señor es tan lindo Y trabaja tan lindo Para nosotros Que en el momento Que nosotros Ya no podemos Y decimos Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Na, 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 na En ese momento Dice Dios Yo te salvo Yo te salvo Entonces podemos entender Que todas las cosas Ayudan para bien El propósito de Dios Lo que Dios pretende En nosotros En medio de la tribulación Es que activemos Aquellas áreas de la vida Que habíamos descuidado Hoy que hemos estado Encerrado en casa Muchos descubrieron Que tienen uñas En los pies Como nunca se las ven Y siempre andan Con zapatos Gente de las garras Andaban como que eran Loras hasta torcidas Para el otro lado Ve Hoy que no tenés Que salir Andás en chancletado Te das cuenta Uy Exacto Muchas veces En esa necesidad Descubres talentos Que jamás creíste Que tenías Voy a hablar De otra forma A los amigos Que están en casa Cuando creyeron Ustedes Ser sacerdotes De su casa Y uso la palabra Sacerdotes Como las personas Que son encargadas De ministrar el templo La palabra dice Que nuestro cuerpo Es Templo del Espíritu Santo Pero tú que eres Cabeza de casa Cabeza de hogar Seas hembra O seas varón Cuando te diste cuenta Que eras El sacerdote De tu casa No estabas muy activo Afuera Eres un buen Ganador de almas Era bueno Para colaborar Pero nunca Habías llevado La batuta Nunca habías Llevado el control Y ahora Que estamos En cuarentenado Te das cuenta Que tienes un talento Te das cuenta Que tienes un llamado Yo le doy Gracias a Dios Por nuestro equipo De trabajo Los médicos Nuestros directivos Acomodadores Hermanos de seguridad Que están llamando Para que hagamos Turnos Para que puedan Venir a servir Un muchacho Que tocó mi corazón Este pasado jueves Después de la prédica Es un poco misterioso Para hablar Y cada vez Que me se acerca Dice pastor Podemos hablar Un segundo A mí esas palabras Me ponen nervioso A mí me gusta Que me digan De un solo Estoy embarazada Amén Pero no es que anden No esperate Que te voy a decir Que fíjate Que no sé qué Que mira Que usted quiere Contar un cuento Que una vez Llegó un pajarito Y se juntó con otro Y pusieron un nido De amor Decime la verdad No sé cuánto Me entienden A mí me desespera La gente Y me dice Pastor Podemos hablar Es que le quiero decir algo Yo sé Por eso estamos hablando Pero dime Que me quieres decir Pastor me dijo Habrá algún problema Que yo pueda venir A servir a la iglesia Los mediodías Para abajo No hermano Yo con tal de zafármelo Rápido No hermano No hay problema Venga Hablé con alguno De los pastores Encargado Y esta fue la frase Que me golpeó El hígado El corazón La mente Y el alma Y me dijo Esto es todo Lo que tengo Pastor Wow hermano Oiga lo que dijo Esto es todo Lo que tengo Pastor Razón de vivir Me diste cuando Ajá Exacto Exacto Que declaración Más fuerte De un joven Que yo conocí Ajeno a Dios Perdidos en delitos Y pecados Como muchos de nosotros Que estaba pasando Por procesos serios Y que en los últimos Dos años A través de la amistad Llegó a los pies de Cristo Y me llena de alegría Mi alma Porque entiendo Que lo que se ha sembrado En él Que no soy yo Sino Dios en él No es en vano Entonces cuando tú Eres un hijo de Dios Y Dios te activa Y vienen las tribulaciones Que quiere el Señor Que volvamos a él Número dos Que desarrollemos Y conozcamos Las áreas Que no sabíamos Que teníamos Ese talento oculto Vea lo que dice La palabra del Señor Vamos a ir a otro texto Corra conmigo A primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 1 Versículos del 6 En adelante Vamos a ver Que dice la palabra Del Señor En primera de Pedro Capítulo 1 Versículos 6 y 7 Dije El primer objetivo De Dios En la tribulación Es que volvamos a él El segundo objetivo Es que entendamos Que todas las cosas Nos ayudan a bien El tercer objetivo Es que entendamos Que los problemas Activan las áreas En nuestra vida Que estaban descuidadas Vea conmigo Lo que dice Primera de Pedro Capítulo 1 Versículos 6 y 7 En lo cual Vosotros os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Siguiente versículo Para que sometida A prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba con fuego Sea hallada Alabanza Y gloria Honra Cuando sea manifestado ¿Quién? Jesucristo Otro objetivo Que nosotros tenemos Es la pureza De nuestro corazón ¿Qué hace la prueba? Purifica ¿Lo puede decir conmigo? ¿Qué hace la prueba? Purifica Se lo voy a poner De otro sentido La prueba separa A los que creen ser De los que son Así es Yo me quedo maravillado Hermano Hay veces que veo Unos videos cortos Que están en Twitter Y me gusta Dice Gente que se extingue Sola Se llama la cuenta Pero es chistoso Que hay gente Bien grande Haciéndole burla A los chiquititos Pero cuando ese chiquitito Se enoja hermano Se ve que le pega Dos patadas Un pellizco Una mordida Y al que el animal Viene para abajo Y no sa Wow ¿Quién iba a creer Que esa criatura Iba a reaccionar así? Pastor ¿Usted está a favor De la violencia? De ninguna manera Estoy tratando De expresar Que la prueba Separa Los que creen De los que son Ya les he contado La malísima experiencia Cuando había llegado Este joven A pedirme unos galones De gasolina En la madrugada A la gasolinera Donde yo laboraba Y que dejó Depositada una pulsera Y me dijo Mañana vengo por ella Pero además De los galones De gasolina Dame un paquete De tall boys Los que conocen Este idioma Son los niños altos Son cervezas De 16 onzas Dame un paquete Tall boys Me dijo Dame dos paquetes De cigay Se llevó todo lo que quería Ay yo al ver La gran pulsera No me dije Yo si O me haqué La lotería Yo creí que me habían Dado el curul Número 8 De diputado Por San Salvador Y cual fue Mi sorpresa Que al día siguiente No llegó Y al día siguiente No llegó Y le digo a mi jefe Vaya señor Entonces yo me voy A quedar con ella Me la puse Y como a los tres días Aquellas ronchas Comenzaron a salir Porque no era oro No todo lo que brilla Es oro El propósito de Dios En la prueba Es separar Los que son De los que creen ser Es muy importante Al final vamos a ir Entendiendo Como el señor Cumple sus propósitos Pero lea conmigo El texto Una vez más Estoy en primera de Pedro Uno Seis Y siete En lo cual a vosotros Os alegráis Aunque ahora por un poco De tiempo Es necesario que tengáis Que dice la palabra Que tengáis que ser Afligidos Estamos allá En Israel Israel No produce Diamantes Pero Israel Es el máximo En la materia De cortar Diamantes Yo de esto No sé Solo sé Lo que ahí Aprendí Resulta ser Que un diamante Voy a explicar Lo poco que conozco Es un carbón Que ha pasado Por unas temperaturas Exageras A tal grado Que se hace Tan fuerte Que solo Un diamante Corta otro diamante No hay otro material No hay esmeril No hay piedra No hay acero No hay hierro No hay cobre No hay bronce No hay aluminio Que pueda cortar Otro diamante Solo otro diamante Entonces Cuando llegamos a Capri Si lo quiere buscar En Google Ahí está usted Que está en casa Ahora con mucho tiempo Usted comienza a ver Cómo son los procesos Y nos explicaron Cómo es el valor De un diamante Entre menos Imperfecciones Tenga el corte Que él hace Es más caro Entre más brillo Tiene Es porque tiene Mejores cortes Hay diamantes Un poco amarillentos Hay otros azulados Hay otros que son Extremadamente blancos Y un brillo maravilloso Pero no me lo van a creer El diamante Más caro De todos los tiempos Es un diamante negro Así que usted señor En casa Deje de complejos Amén Es un diamante negro ¿No lo puede usted creer? Cuando nos enseñaron Cómo funciona Y cómo lo pesan La palabra Quilate Viene de la palabra Karate Y karate Era una semilla Que se utilizaba En aquel entonces Para pesar las cosas Y ahí viene la palabra De cuántos Karates O quilates Es el diamante De tantos Pero cuando usted Pone su fe a prueba Ahí es donde El señor dice Papá Aquí tengo que separar Los que son De los que no son Después de esta tormenta Dios con nosotros Después de esta pandemia Que le hayamos vencido ¿Cuántos creen Que podemos hacer? Quedémonos en casa Pongamos atención Lavémonos las manos Seamos prudentes No andemos contaminando gente No salga de su casa Después que le hayamos vencido Y las puertas De todos los templos cristianos Se vuelvan a abrir Vamos a saber Los que son De los que no son Quizás el señor Está cansado De la hipocresía Quizás el señor Está cansado De aquello que dice Señor En tu nombre Echamos fuera demonios Señor En tu nombre Multiplicamos los peces Y el pan Y les contestó durísimo Y le dijo No todo el que me dice Señor, señor Sino el que hace La voluntad de mi padre Que esté en los cielos Entonces el propósito De Dios En la tribulación Es separar Lo falso De lo verdadero ¿Alguien está aprendiendo Algo el día de hoy? Vamos una más Vaya romanos Capítulo 5 Versículo 3 El propósito de Dios En medio de la tribulación Escuche bien Es desarrollar Nuestro carácter cristiano Desarrollar Nuestro carácter cristiano Romanos capítulo 5 Versículos del 3 Adelante Aquí nomás estamos En la carta a los romanos Ya lo van a poner en pantalla Amén Y dice la palabra Capítulo 5 Versículo 3 Y no solo esto Ojo Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Como Sabiendo que la tribulación Que produce No le oigo Que produce Paciencia Paciencia Ok Entonces otro propósito De Dios En medio de la tribulación Para sus hijos Es desarrollar Carácter Hermano Yo sufro De impaciencia Alguien dice Amén Yo le doy Gracias a Dios Quien ha inventado El microondas Porque nos ha cortado Un montón de cosas Aunque tal vez Al final Nos va a hacer daño Usted sabe Como se descubrió El microondas Eran unos hombres Trabajando En unos sistemas De radio Y uno de ellos Tenía en su bolsillo Unos dulces Unos chocolates Y los tenía En su bolsillo Cuando comenzaron A trabajar Con ciertas frecuencias Sin el percatarse Mete su mano Al bolsillo Y ve que el chocolate Está completamente Derretido Y ve que el fenómeno No es repetitivo Y dijo No espérate Aquí hay algo Y así fue Como los que desarrollaron Busca usted la historia Hoy que tiene tiempo Busca la historia En microondas Y usted se da cuenta Cómo se desarrolló Pero cuando decía La abuelita Abuela Tengo hambre Y que decía la abuela Ya voy a hacer la sopa Mijo Pero significaba Crear al pollo Darle de comer Que si hiciera gallina Que si hiciera Después le iba a bañar Después le echaba Un trago de guaro Para que soltara las plumas No se acuerdan Y ponían a la gallina Corriendo chulón En toda la abuela Y de repente Apelar la verdura Eran las 4 de la tarde Y el bicho Tuvo hambre A las 9 de la mañana Pero descartábamos Tierra hermano Porque no nos daban Nada en la casa ¿Qué sucedía? Pero de repente Se invertó Las sopas instantáneas Las bebidas instantáneas El café instantáneo Las sopas instantáneas Increíble Ok ¿Y qué sucede? Por eso es que Nuestros hijos No saben esperar Ah no Si venimos a la iglesia Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti ¿Qué dice? Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y el coro dice Y esper Ok ¿Por qué nuestros hijos Tienen déficit de atención? Porque no tienen carácter ¿Por qué nuestros hijos Los sacude cualquier tendencia Que venga? Porque no tienen carácter ¿Por qué hay tanto hombre Criendo que es mujer Y tanta mujer Criendo que es hombre? Porque no tiene carácter ¿Por qué los pastores Abandonan el ministerio? Porque no tienen carácter Porque usted ha llevado Cinco materias De cada materia De cada carrera En la universidad Y nunca se graduó Porque no tiene carácter ¿Por qué siempre se inscribe A los cursillos De cualquier cosa Y no lo termina? Porque no tiene carácter Entonces la tribulación Forja carácter En los hijos de Dios Leámoslo una vez más Estoy en Romanos capítulo 5 Versículo 3 Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Siguiente versículo Y la paciencia Prueba Y la prueba ¿Qué nos da? Esperanza Siguiente versículo Y la esperanza No avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado Sobre nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Ok Entonces Dios permite La tribulación Para formar nuestro carácter Nuestra paciencia Nuestra esperanza Nuestra vergüenza Ok En medio de estos problemas En las pruebas Y en las luchas Y en las luchas La iglesia sigue predicando Solo se Amén Entonces por favor Ponga atención Hemos estudiado el día de hoy ¿Qué pretende Dios Con las tribulaciones? Dios pretende Que seamos cada vez Más como Cristo Pacientes Humildes Con carácter Con carácter Con esperanza Que no se avergüenzan Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación La palabra del Señor Si me acompaña Por favor A Filipenses 4.13 Nos va a recordar Que Cristo mismo Si quiere vamos Primero a Romanos 5.8 Para ponerle un poquito De sabor Romanos 5.8 La palabra del Señor Nos va a probar Que muchas veces La tribulación Es para que tengamos Un punto de comparación La tribulación Es para que tengamos Un punto de comparación Hace poco Hace poco Unos dos años En un amigo Que estaba preparando Un carro Nosotros que somos Aficionados a los carros Entonces le mandó A poner una barra De luces adelante Bien bonita Y yo cuando la vi Mira que bonita Las luces Y me dice Ah no pastor Si aquí las compré Y nosotros Con el lugo Buscándolas por aquí No encontramos Las benditas luces Y cuando las encontramos Eran sumamente caras Y le dije Al brother Mira a mi me gustan Le dije Pero la verdad Está demasiado cara No la voy a poner No hombre me dijo Si yo las conseguí A fulano y tal Hermano le puso A las luces Él es un pastor Que va y viene De Santana Todas las semanas Todita la semana Una de esas noches Llamó Pastor me dijo Que paso Aquí estoy quedado Por donde vos Por caballería Y que andas haciendo ahí A caballo No verdad Y que andas haciendo ahí Es que pastor Se acuerda De las luces que puse Si Me quemaron El alternador Ajá Como muchos cristianos Que buscamos Soluciones baratas Para problemas A largo plazo La depresión Ese día Yo sé que nos vamos A entender muy bien Te la quitó El guaro Claro que te la quitó Si te la quitó Si te olvidó El problema Lo que no te contaron Que te iba a dar goma Lo que no te contaron Fue que en el proceso Quizás te violaron Esa era otra cosa Vamos a la palabra El Señor Romano Si es que aquí Se pone un poco nervioso Romano 5 8 Que dice la palabra Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo un pecador Es que dice la palabra Cristo murió por nosotros Entonces que hace la tribulación La tribulación Separa lo bueno De los malos La tribulación Genera carácter En nosotros La tribulación Genera paciencia En nosotros La tribulación Genera que Cristo en nosotros Que genera Amor El Señor Tuvo misericordia De nosotros Y nos ha dado El ejemplo perfecto Después de haber visto Romanos 8 5, 8 Quiero que corra por favor A Filipenses 4, 13 Usted ya se lo puede De memoria Usted que esté en casa Se lo puede A ver quien lo puede Decir en casa Filipenses 4, 13 Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece La tribulación En la vida Del creyente Permite recordarte Querido Que Dios Está contigo Por eso Dice la palabra Todo lo puedo En Cristo Quien me fortalece El me fortalece Quien todo lo puede El todo lo puede Entonces la tribulación Al final de todo Si la vemos Es una gran oportunidad Les contaba el miércoles En el estudio bíblico Que uno de los proveedores De la iglesia Como de otros restaurantes Se quedó a cero Para aquellos Que están en casa Hoy No tiene trabajo No puede vender Sus productos Las personas O clientes Que solíamos comprar No podemos comprar Porque ya no están Viniendo las personas A la iglesia Y como se les puede Proporcionar su bolsa De no se puede No hay Entonces en una conversación De dos o tres minutos Le digo Este es el tiempo De innovar Diga conmigo De innovar Le voy a dar Un secreto En Cuba No hablo de hoy Cuba de hace ocho años En Cuba No hay acceso A muchas cosas Que nosotros tenemos Acá En Cuba Para poder ver Televisión Y lo que está sucediendo En redes sociales Se paga un dólar Por una memoria Que tiene un tera Que se llama El paquete ¿Cómo se llama? El paquete El paquete Es como este relojito Que yo tengo acá Y este paquete Que se llama Que es el paquete Tiene el contenido Semanal De toda la televisión A nivel mundial Aquí están series Aquí están programas De televisión Y usted va Y paga en Cuba Un dólar O la moneda Que ellos tienen Que ahora es mucho Más alta que el dólar Y le dan el paquete Va a su computadora Y usted la descarga Allá no hay limpiadores Allá no hay la abundancia De pan Como nosotros Estamos acostumbrados Allá el papel higiénico Es un lujo Son muchas cosas Que nosotros no vemos Pero son muy cálidos Como personas Pues estando en ese lugar Le pregunto Yo al encargado De la casa Hermano le digo Y usted con que Está trapeando el piso Miren hermano El piso De esa casa Estaba intachable Ellos por necesidad No pueden comer Carne de res Porque toda la carne De res Que se produce En la isla Como les he contado Era para exportación Dije hace ocho años Hoy no soy Y si usted come Carne de res Lo metían preso Por once años Once años Si usted lo encontraba Destazando un caballo Destazando 11 años A la cárcel Estoy repitiendo Eso fue hace Unos ocho años No sé hoy Hay una ciudad Que se llama Pedro Pique Es una ciudad de refugio Esa ciudad de refugio Ahí estaban todos Los criminales De aquella época Guardando Sigilo Para que no los agarraran Entonces ahí Le digo mira Y como trapean esto Con diésel Con el diésel Que le echamos A los buses Y ellos creando A un cerdos En los patios De su casa En los voladitos De su casa En los voladizos De su casa No había una mosca Wow Dije yo Que impresionante Toma esto Y llegamos Al parque central De Santa Catalina Un lugar así Y decía Se lustran zapatos Y le digo mira Y donde están Las latas de betún Porque no veo Que ustedes tengan Latas de betún Para lustrar zapatos No me dice Quebramos las baterías Que ya no se ocupan Sacamos el carbón Lo diluimos Y con eso Pintamos Los zapatos Oh que increíble Hoy que nosotros No tenemos muchas cosas En casa Que hemos aprendido a hacer Un montón de cosas Que no hacíamos ¿Por qué? Porque la misma Oportunidad O limitante Despierte ese tipo De cosas en mí Ahora vas a poder decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Por qué? Porque Él te inspira Porque Él te anima Porque te está enseñando Que la tribulación Para los hijos de Dios No es para condenación No es porque te portaste mal Son oportunidades Que nos pone Pues esta señora Que le dije Que daba las cosas Que no se puede comprar Decidió arrancar Con una empresita A través de las redes sociales Gratuitas Ni siquiera pagó No Se metió a su Facebook Hizo el menú Puso los precios Puso el número Y dijo Se lo llevamos a su casa Con todas las medidas Necesarias de salubridad Vaya cosa ¿Qué descubrió? Que todo lo puede en Cristo Que le fortalece Hay personas que decían Mira Abos Yo no puedo adorar al Señor A mí no me queda tiempo Hoy que estás en casa ¿Qué descubriste? Que todo lo puede en Cristo Que te fortalece Antes decían No mira yo no traigo Para estar aquí Ahora que has podido Hacer limpieza ¿Qué te diste cuenta? Que todo lo puede en Cristo Que te fortalece Finalmente queridos amigos Y hermanos Para contestar Nuestra pregunta de hoy ¿Qué pretende Dios Con las tribulaciones De nuestra vida? Es que nosotros Tengamos gozo Que nosotros Tengamos gozo Le voy a contar una historia Cuando nosotros Nos casamos No teníamos nada Literalmente Nada Yo lo dije Hace unas semanas Aquí en la iglesia Antes de toda esta pandemia Pero debo decirlo Con honestidad En aquellas épocas Que no teníamos nada Fuimos mucho más felices De lo que fuimos Cuando lo teníamos todo Cuando nos tocaba Compartir el pedazo De semita Cuando nos tocaba Comer lo que caía Por tener lo que queríamos Había más comunión ¿Qué resulta hoy? Cuando uno se casa ¿Qué compra la cama? La cama de un metro Para estar juntito ¿No es cierto? Y cuando cumple 10 años La cama de 3 metros Para no voltearnos Ni a ver ¿No es cierto? ¿Cómo éramos más felices? Cuando no teníamos nada Vea conmigo Lo que dice la palabra En Santiago 1 Versículo 2 Al 4 Santiago 1 Versículos del 2 Al 4 Las pruebas Y las tribulaciones Vienen con un propósito Y es que a su tiempo Tengas tu recompensa Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando los halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe produce Una vez más Paciencia Versículo 4 Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y como Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Córrame el versículo 12 Por favor Versículo 12 Del mismo Santiago Capítulo 1 Bienaventurado Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Ojo Porque cuando haya resistido La prueba Subráyelo Recibirá La corona de vida De Dios Que ha prometido A los que le aman Alguien dice Amén a eso Entonces al final ¿Cuál es el propósito De la prueba? ¿Cuál es el propósito De la tribulación? Vamos a ordenar El pensamiento Borjar carácter Desarrollar paciencia Separar lo verdadero De lo falso Fortalecer nuestra fe Y mire como Dios De lindo Que al final Al que se haya quedado Va a tener Una recompensa Antes de comenzar La prédica De las tres De las dos Perdón Estaba el pastor Jorge No me acuerdo Que otro pastor Walter Creo que estaba en la oficina Ah no Tania estaba en la oficina Y le digo yo Ey amados Vengan para acá Les quiero decir algo Con todo el corazón Tengo fe Le dije Que después que esto Haya terminado Aquellos que nos acompañaron En esta hora Tan difícil Aquellos que fueron fieles A su ministerio A su llamado No importa los minutos O las horas Que nos dediquen De parte de Dios Van a tener una recompensa Créame que lo sé Créame que lo sé Y todavía fui un poco más allá Haciendo abusivo Y le dije Y como iglesia Y como organización Si Dios nos da vida Y permite que sigamos funcionando Creo que sería injusto Le dije No reconocer el esfuerzo Que muchos han hecho Mientras otros duermen Créame lo que le digo Uno de padre agradece Cuando un hijo hace el esfuerzo Cuando llega su hijo Papi necesitas algo más Papi te sirvo otro trago Está bien Pero de agua De agua Papi te ayudo con algo Y dices Wow Que buena onda este hijo El propósito de Dios En la tribulación Es poder premiar Y recompensar A cada uno de nosotros Según nuestras obras No por nuestras obras La obra de Cristo Según nuestras obras En pocas palabras Si no te avergüenzas Del evangelio Si como buen soldado De Cristo Te quedas quieto Donde Dios te llamó Si a pesar de que Te estén haciendo De aquí por allá Un mejor salario Una mejor oferta Te quedas en el lugar Donde Dios te sembró Tenlo por seguro Que lo que Dios Ve en ti Te lo va a remunerar La palabra del Señor En ese versículo 12 de capítulo De Santiago Dice Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando haya Resistido la prueba Recibirá la corona De vida Que Dios ha prometido A quienes A los que le aman Amigos y hermanos Dios tiene Un propósito En cada una De las pruebas Y el propósito Principal que tiene Con nosotros Es que recordemos Que Él es Dios Y si nosotros Volvemos a Él Él se volverá A nosotros Tengamos paciencia Tengamos fe Tengamos carácter Tengamos confianza Separemos los buenos De los malos Porque el día Que el Señor Nos llame Ciertamente Tendremos nuestra recompensa El que tiene Es para el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo